¡Estamos en caballeros! ¡Aquí están los auténticos maestros de la Misa! ¡Vienen Guajolos desde la Sierra! ¡Muy buenas noches señores! Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a esta bonita comunidad de San Bernardo, Acatlán señores. Pero antes de empezar, la palomilla la no me de agarrar. ¡La no me de agarrar! En estos momentos vamos a hacer la oración del jinete. Señores, nosotros los niños no te podimos imposible. Solamente queremos que nos des destreza y valor para agarrarle la cola a ese toro. Y cuando el payaso diga puerta, que ya nos hayamos ganado un globito. ¡Amén! ¡Un aplauso señores! Julián, persíbete mi amor. Le dedica la moto a la que siga compadrito, por favor. ¡Sale bien y súbele! ¡Eso! ¡Sale, sale! Cuando llegue el habonero, lo recibo con los brazos abiertos. Cuando llegue el habonero, lo recibo con los cuernos abiertos. Cuando llegue el habonero, lo recibo con los cuernos abiertos. ¡Sale, pija, fuertes! Cuando llegue el habonero, lo recibo con las patas abiertos. ¡Sale, pija, pija! En el acordeón y director musical del grupo, con ustedes, Rabanito. ¡Buena noche, raso! ¿Cómo estamos? Voy a afinar mi acordeón y dice más o menos... ¡Ahí va! Ahora, permítanme presentarles a ustedes a una leyenda viviente en la guitarra. Primera voz, segunda voz, baterista, tecladista, ingeniero de audio, chofer, guardaespaldas, mecánico, taquero, cargador de bocina, taquillero, cubetero, pintador de bardas, vendedor de discos tiratas, etc, etc, etc. Además, compositor de todos los temas, con ustedes, Oscarín. ¡Buenas noches, Acapulco! ¿Cómo estamos? ¡Hasta pronto! ¡Vamos a perrarlos! ¡Ah, por eso digo! ¡Voy a afinar mi guitarra! Dice más o menos así. ¡Lambre, qué tonto! ¡Los guacolotes de la Tierra! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Qué tal, amigos! ¡Nos vamos a echar un corrido bueno, algo nuevecito! ¡El corrido del compa Pimpón! ¡Y nos vamos con la primera raza! ¡Vámonos, pues! ¡Espera que no se es bruto con la primera canción! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡No se es bruto con la primera canción! ¡No se es bruto con la primera canción! Pues tócate algo tú pues Para todos los enamorados Dicen más o menos así ¡El grito de las mujeres! No manches, primo, está bien cursi esa canción Es más, Johnny, toqué la guitarra Está la abuelita A ver, abuelita, ¿qué canción quiere usted? A ver, abuelita, ¿qué canción quiere usted? Vamos a cambiar de ritmo, señores ¿Eh, abusados? Ayúdenme, hombres, a cantar esta rola Y arriba, la del bote, señores ¡Salusita! ¡Este grito, mujeres! A ver si te lo sabes en él, dice. ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento. Es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discreto. Vemos de vez en cuando... ¡Vaya, parale, parale! Un mensaje de reflexión para todos ustedes. Aplícanos en su vida, les va a servir. Si amas algo, déjalo ir. Si regresa, vete tú para que vean que se siente bien gacho. Señoras y señores, venga fuerte el aplauso para estar vestiendo a Fantasysol, o a Colote de la Sierra. Voz que le canta a su tierra mexicana. Un saludo para todo el honorable ayuntamiento de este bonito lugar. Gracias por los días de Rancho Santa Cruz. Gracias. Dejá mi pie de canal, seguirá su novela. ¿Por qué de eso se trata? Vamos a cambiar por ahí de cabalgadora. Vamos a presentar a otro de los caballos que hoy Rancho Santa Cruz trae para todos ustedes y por medio de ellos. No, no, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si vas a hacer con el dolor, si quieres, no te sientes. ¡Con el amor y vuelves! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!